Muy buenas noversos, estamos aquí otro día más y otro gameplay más, justo justo donde lo dejamos la otra vez, llevamos un 49,1% de la exploración del mapa y antes en la partida guardada que se sale ahí, puedes ver el porcentaje del juego, llevaba el 30 y algo por ciento. No está mal eh, vamos bastante desavanzados tío, y nada, vamos a, bueno después de haber vencido al barco pirata en el último capitulillo, vamos a ir a la aldea, a ver si voy a hacer algunas cuantas cosas y a comprar y no sé, voy a ir a la aldea, a ver ahora con la varita mágica esta que me han dejado. Ah mira ahí, que guapo tío, aquí ya no tienes que ir, mola 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 tío. Los templos perdidos, bosque en el brinoso, cueva de cristal, aldea de lupia, playa calavera, costa pirata, playa calavera, y aquí abajo, playa calavera, no me deja teletransportarme, costa pirata, vale, vamos a la aldea de lupia. Vale, vamos a ver con Gatalina, los templos perdidos salobrgan, trapas y secretos sin fin, solo los curiosos que querían esperarlos, el catedrataco, ese por ejemplo. Este si, sin hablar Ahora, este tenemos un montón de notas ¿Has encontrado más? Déjame ver Toma usted Oh, con esto la partitura mazmorra Mira que está completa, gracias Jin Toma una recompensa por tu trabajo ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Ahí se cuesta pasta, eh Genial, te agradezco la ayuda Vamos a faltar 11 páginas de partitura Por favor, siga buscando aquí toda tu ayuda Tenemos los detalles de lo que has encontrado Ay, qué guapo Mente de un ero mazmorra final No sé si hay que reaccionar Zona peligrosa Hay que reaccionar cada cosa, tío Qué guapa la vida, eh Está chulísima, tío Guarida monstruosa Zona de las lecturas Mente de un ero Ah, se ve que esto será Desbloquearás a lo mejor Qué chula, vamos a decir A lo mejor todas las canciones de la bomba sonora del juego Puede ser, no sé Esto es la musiquita que te pone en la aldea En una zona peligrosa Música del cofre, imagino Bueno, está bueno Toma, a ver, míralo Cómo ha tocado el vallo Bueno, por lo que decía Vamos a ir a A ver una vuelta A ver una vuelta, a verlo por aquí Esto se sabe santuario, a lo mejor Pero quiero ir primero A ver si puedo comprar una podma y demás Por aquí No, ya no puedo ir ¿Ves? Esta música de acción ahora es la música de la aldea Toma, otra partitura Toma, otra partitura Toma, otra partitura Pues mira, la he encontrado Una de mentira Una de mentira Que guay De hecho, una de repente Ahora que andamos ahí parece, ¿no? Parece una torre para aquí Tiene toda la vida Que no tenemos aún Hay una puerta, seguro Aquí hay que hacerle con juego Pero que aún no tengo bastante juego Y aquí La última Ah, mira que postipo ahí Este día Podemos comprarle algo Y aquí hay que hacerle algo No, no, no Más la clase de proyectil No estoy mal, ¿eh? Plus de juego Voy a recargar Este no tengo Ni el maso 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 No he bloqueado No, no No termines en el barro Tu el maso Si Perdona No hay que hacerle algo No hay que hacerle algo Quedado �� Es una velocidad normal Con las botas pesadas os eche un vistazo para ver que necesitamos. Podréis darte información sobre hegemones de poder, hegemones legendarias... No, no, vamos a ir para atrás, hacia el santuario de la aldea hebrea. Sí, vamos a ir hacia el santuario de la aldea. Está muy chulo, casi eso. A ver. Recordad que los he quedado junto a un corcho al día. Con Catalina ya hemos hablado, ¿no? ¿Esto era molino? Sí. Y en la torre hay que hacer algo, ¿eh? Ahora hemos hablado con esta, pero con esta hemos hablado, ¿no? Este es mi opisto, ¿no? Por mi bigote es otro orbe. Que no te vea el rey en esa forma. Le enterrarían celos. Estamos más cerca de rescatar a mi tío y hacer que vuelva a la normalidad. ¿Vicen algo los archivos sobre el siguiente orbe? Sí, parece que te toca ir al volcán del noroeste. ¿Volcán? No habría dicho carbón si me acerco. Solo si te das un baño de agua ardiente. Así que vigila por donde pisas. Seguro los archivos el acceso está en la vieja torre de la aldea, pero seguro que es más complicado. Es necesario acudir a los héroes de antaño para que reviven el camino o algo así. O sea, hay que ir a la aldea de Lupia en sí. Tienen que los héroes de antaño rechazan en su interior para recibir posiciones de su salentura. Por lo tanto, porque los de las armas de antaño. Pues ya tenemos la llave. Es que Percy nos la ha dado. Vamos allá. A ver que hay en el santuario. No. Está. No me borreré. No d'ojos. Oye. ¡Gracias! No sé por qué vale eso. Ah, vale, tengo que encenderlo. Vale, vale, vale. Ya lo pillamos. Mierda. Joder, me pongo a dar picho un lío. Venga, va, que suba las tres. Pucha, se ve muy rápido, tío. No me jodas. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Puma! Un sonido olvidado. Ahí está la puerta. Yo sabía que ahí había algo, eh. Mira que lo sabía yo. Ahí, ¿eh? Ahí, ¿eh? ¡Ah! No hay problema. No hay problema. ¡Vamos! No hay problema. Ahí está. Osto, pedazo de torre, ¿no? Ascensor alupia ¿Vale? ¿Y este? Pierre Salud, seguro que has venido a ver Increíble el equipo de hielo De nuestra aldea, ¿no? Salud, seguro que has venido a ver Increíble el equipo de hielo De nuestra aldea, ¿no? No tiene mucho tiempo, pero bueno ¿Qué tiene de especial? No me sorprende que no lo sepas El equipo de hielo es tan chic, tan avant-garde Valora esta artesanía y requiere cierto Nivel de, como diría, clase Super fijo el tío Esto, sigo sin entender Por qué es bueno Lo siento por ti, aparte de tu aspecto Simplemente magnifique El equipo de hielo es útil para explorar lugares Calvosos, lo que me hace falta Para ir al volcán Pensad que todo el mundo lo compra Pero a un contraire La mayoría son demasiado tacaños Es una pena Habría que ir a ir a O sea, que tengo que comprar el equipo de hielo No quiero llevar un equipo de hielo A una situación de lote Aunque quería falta mucho estilo Para nache Para apreciar tal excepción de arte No quiero llevar un equipo de hielo 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 Una recia armadura digna de un caballero en valerosa misión. Mejora la ala contra la confusión. Bueno, no puedo que me... Una celeste invernal de gobernar parte de la salud perdida con ataques y contraatacas. Esta celeste armadura forjada con cristales raros reduce el daño del juego. Ideal para el ala. Deja hablar de juegos si te detienes varios con este elegante escudo. El daño devuelto espasea. El poder de congelar enemigos y sus ataques no tiene crítico. Yo creo que a lo mejor es este el equipo que tengo que comprar, ¿no? Esta celeste armadura forjada o no. Comprada esta. Hola. Bueno, por abajo ya, para que no hay nada más. Ahora mismo bajo. Esto lo tengo de ropa ya. Esto también lo tengo a tope. Por allí, por aquí. Lo llevo aquí en la peña. Una partida guardada por aquí. ¿Quieres? Cielos de aire. No me hagas que lo dejo. No hay nada. No hay nada. ¿Qué para qué? No hay nada. Es que guapo, chefe. A ver que tal funcionan, pero parecen un poco débiles, pero bueno, vamos a verlo. Cielos de aérea. Cielos de aérea. Cielos de aérea. Cielos de aérea. Oh, un cofrebueno. Unas botas, tío, que guapo. Esta maquilleta botas será lo bastante ligero como para andar sobre las nubes y usar el doble salto. Que guay. Mala, mala. Ok. Cielos de aérea. Uy, que frustrido. A ver. Ahora sí. Ah, está muy lejos. No puede ser, tío, está muy lejos, tío. Oh, pues mira, aquí lo lleva. ¿Y aquí qué? Ah, porque tiene que haber saltado desde abajo, vale Madre mía, entonces esta chungo eh Ah, que yo no sabia eso tío, yo no sabia que la nube pasaba tío, me cago en todo No sabia por qué, pero pensaba que se quedaría Ah tío Hostia tío, ahora lo tomas al tío Uff, esta complicado este trozo eh tío No me leo joder tío Hay que soltar cuando estamos abajo, mientras estamos arriba A ver, es muy dificil eh Buah, me quita un montón de vida Hola, me cago en todo tío No 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 me cago en todo tío Vale Buah Ay, me he caído, que es un normal, tío, puto pelítanos, tío, no, 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 me he equivocado de botón, tío, lo he hecho perfecto, no, me he equivocado, ay, me he equivocado de botón, y me ha salido redondo, menos mal, quería disparar y le he dado el triángulo grave de correr, tío, una partida guardada, estaba ya del cielo ese, no me molaba mucho, tío, no sé por qué, pero no, está ingenioso el tema, pero no me gustaba mucho el mapa, el trocito de mapa, bueno, vamos a las cuevas estas, ah, que puedo ir me voy a descansar aquí, tío madre mía vamos a dar una boca tío, la guardada tío, la guardada